Bueno pues yo soy Franky López, vámonos a dar una vueltecita de a ver qué echamos de comidita. Se ve aquí en el mercado a ver qué nos echamos de comidita puro. A ver qué nos echamos por acá, aquí a los lugares, a ver qué nos echamos, una torta estaría bueno. Vean que se me antojó de ahora una torta, vamos a ver, aquí para que se vengan, aquí echarse una de bárbaco que voy a probar aquí hoy. Bueno pues ya me llegó mi torta y les voy a presumir, miren a ver a quién se le antoja para que se vengan. Vean nomás la preciosidad de torta, uuuh, deliciosa. Pero más deliciosa va a ser cuando la comerá. ¿Todos ustedes? No cabe duda que el king arambio a todos los gustos que tengas los puedes disfrutar aquí, cuando vengan por estos rumbos no se pueden faltar de parar aquí por una rica torta. ¡Mmm! Unica torta de barbacoa. ¡Wow! Es verdad, que rica, eh. Lindo. Todo. La verdad, a la perfección, eh. Mucho lindo. Esos lugares que uno lleva años aquí en Arandas ya y que no uno no venga a probarlo, pero si me voy a dedicar todas estas semanas que ustedes comparten estos videos, voy a estar yendo a todos los lugares, especialmente los lugares chicos de las compañías, las empresas chicas de aquí y darles un buen comercial para que ustedes lo vayan a disfrutar también. ¡Vamos! 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 Recomiendo al 100% el meño tacos y tortas, la verdad, muy rico, aquí, aquí con el meño, ¿verdad? Aquí para que les mandes un saludo para todos, para que se vengan a comer, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! La verdad, bien, bien rico, se los recomiendo, eh. ¡Está buenísimo! ¡Saludos! Se los recomiendo al 100% este aquí en el mercado y hay que apoyar a nuestros negocios aquí chicos. Hay que darle like y comentar y más mejor, vénganse a comer, eh. Ahí estamos, hasta la otra. Y como dicen, aquí es lo bonito aquí de Aranda Salis con este bonito domingo. Este, la verdad, muy chido de ver toda la gente muy, más calmada, a como, a como estábamos antes. Se ve más este, la gente consumiendo más. Y este, andando por aquí, apoyando a nuestros negocios chicos. Miren, lo que no puede faltar también cuando ande uno por acá. Un panecito, eh. ¡Mmm! Mucho, muy rico. Aquí vemos uno para las, para mis niñas que les encanta. Miren nomás. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué delicia! Mira, ¿a quién se, a quién se le antoja? Unos ricos panes de aquí, este, próximamente para mandárselos hasta cualquier parte del país, eh. Uy, de chocolate, miren. Uy, aquí palilla. Ahí está. ¡Oh! ¡Mira este de aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Biquísimo! Bueno, entonces que eso es todo. Si no, hace que los voy a hacer que se les agua, agua la boca. Uno más. Con esto, ¿sabes qué? Uno más, por si las dudas. La verdad, mucho, muy rico. Están tan ricos que aquí un chingo de abejas, eh. Miren. ¡Uy! Estaban bien. Bueno pues, yo soy Frank López. Eso fue todo por hoy. Dando aquí la vuelta en Naranzalisco. Recuerden de compartir este video. Y también recuerden de consumir aquí localmente. Hay que apoyar a nuestros negocios locales. Y recuerden de compartir y comentar. Ahí estamos. ¡Saludos!